Hoy con mucho contenido para compartir con ustedes y yo creo que es momento de arrancar porque queremos hablar de los tratamientos experimentales para coronavirus, mientras aguardamos la o las vacunas, qué se está haciendo, cómo son considerados esos tratamientos, todo eso ya lo podemos hablar con una invitada que nos está esperando, ¿te parece? Infectóloga, Elena Ovieta está del otro lado. Elena, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida. Hola, Julián, hola Marisol, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por charlar un ratito con nosotros porque queremos saber sobre todos estos tratamientos que han empezado a circular y demás. Y por ejemplo, ibuprofeno por inhalación que según ha trascendido en Mendoza ya se está aplicando, ¿qué opinión le merece? No he leído en detalle el protocolo, el tema del ibuprofeno inhalado, lo primero que hay que aclarar para la gente es que no es que vas a la farmacia, te compras el ibuprofeno o cualquier marca, lo molés en tu casa y lo inhalás o te lo tomás y con eso te va a ir mejor con COVID. Es un estudio que de momento está en una fase compasiva, es decir, no tenemos mucho para hacer lamentablemente con esta enfermedad nueva. Y entonces, eso, una línea de investigación que tenían los cordobeses respecto de una sal del ibuprofeno, por eso digo, no es moler una pastilla en casa, es una sal del ibuprofeno modificada que se usaba y se estaba intentando utilizar para otras enfermedades pulmonares como un antiinflamatorio en el pulmón. Eso está todavía en fases experimentales y como no tenemos tratamientos realmente definitivos, salvo alguna cosa que mejora con los corticoides, etcétera, eso se utiliza en estudios compasivos porque no hay estudios controlados, grandes, lo que se llaman randomizados. Entonces, separo 2.000 pacientes a los cuales les doy ibuprofeno inhalado con toda una máscara y una carpa especial porque si no sería peligroso para el operador versus 2.000 pacientes a los cuales les doy placebo. Eso no está hecho todavía y por eso es que está en esta fase que se llama de compasivo. Vemos, como no hay otra cosa, les damos esto y si sirve, bueno, fantástico, seguirá viendo. No sé si contesté. Sí, creo que contestaste perfecto. Y aparte es buena la aclaración porque uno lee en internet, mira, voy a contar una muy cortita que me pasó. Hace unas semanas hicimos el programa sobre ibuprofeno inhalado, queríamos contarlos por menores. Había una mujer en España que no por COVID, sino porque tenía esas jaquecas infernales, viste, que no te dejan vivir, había molido, había leído esto, molió ibuprofeno y lo inhaló, lo tomó por la nariz, lo cual es desastroso lo que te puede generar. Por eso es importante decirlo y ante la desesperación, el miedo, pero puede haber gente que salga a querer hacer esto. No, no, no es el que se compra en farmacias y además no se inhala, sino que se nebuliza. Claro, exactamente. Por eso, pero hay que hacerlo dentro de unas normas especiales. Totalmente, claro. Y es un estudio controlado, digamos, y es compasivo porque como no tenemos otra opción, bueno, esperemos que no te da daño, creemos que no y en una de esas te hace bien, digamos. Elena, lo que yo quería preguntarte, a vos como infectóloga, como especialista, ¿cuál de todos los procedimientos o las terapias experimentales sí te llama la atención, sí te ilusiona un poquito más que las demás? Me ilusiona la de plasma, sin duda, a pesar de que están apareciendo reportes que en Estados Unidos que parecería no recomendarlo, me entusiasma la de plasma, insisto, dado precozmente, porque eso lo aprendimos con fiebre hemorrágica argentina, con el mal de los rastrojos, que vos infundís anticuerpos contra la enfermedad, contra el virus, y es como que los bloquea al virus y no lo dejaría seguir ingresando en otras células para seguir dañando. Obviamente sirve o serviría más si es dado precozmente, antes de que el paciente esté en la terapia intensiva y ventilado. Entonces, en esas circunstancias me resulta atractivo. Si bien todavía no es estándar de cuidado, no es que está demostrado que sí que sirve y que lo podemos utilizar, sino que hay que seguir, digamos, analizando cómo nos va con la utilización de plasma y en qué momento. Después, bueno, lo que sí está demostrado que sirve es la dexametasona, pero no es para que todo el mundo de nuevo salga a comprar y a tomarla por su cuenta, sino que hay que utilizarla en determinada dosis, es barata, y hay que utilizarla en determinado momento de la evolución y cuando el paciente le empieza a bajar el oxígeno, no a todos y no a los casos leves. Bien, decía que tiene confianza en lo que es el tratamiento con plasma. Hay colegas suyos que dicen que el tratamiento con suero de quino sería mucho más potente que el de plasma. ¿Qué opina? Sí, no he tenido acceso directo al protocolo, lo que sí sabemos también a partir de... Y eso es un protocolo que también está en fase 2, no es como el plasma. Eso es un estudio que está en fase 2 y cierto es que se supone que el suero de quino tendría más cantidad de anticuerpos contra la enfermedad, contra el virus, que lo que tendría por, digamos, mililitro de plasma o mililitro de suero, sería mayor la cantidad de anticuerpos que podríamos transferir con el suero equino versus el plasma de un convalesciente humano. Con la buena noticia además que si se fabrica como he leído, digamos, no le hace daño a los caballos. Claro, no se enferma el caballo. Y con una más buena que es que con un caballo podemos tratar a 30 personas. O sea, es tremendo. Sí, los caballos son una fábrica, más allá de que son animales maravillosos, son una fábrica increíble de medicina para poder utilizar. Elena, antes que nada ya tomé el camino de tutearte, así que voy a seguir así. Elena, ¿por qué se dice que cuando a una persona la tratan con plasma ya no puede ser donante? Que por un lado nos preocupa mucho porque más queremos que haya donantes de plasma pero también más nos inhabilita a futuros posibles soluciones para otros. ¿Por qué cuando a uno le dan plasma ya no puede donar a un tercero? Porque el antecedente transfusional está dentro de la ley, y ningún hemoterapeuta aceptaría como sangre válida para ser utilizada en otra transfusión a alguien que tiene el antecedente de una transfusión reciente. Claro, de hecho es uno de los requisitos que el Banco de Hemoterapia de la provincia de Mondoza difundió acá. No puede haber tenido transfusión de sangre. Ah, bien, bien, no lo había observado. Ni tatuajes, ni piercing en el último año, ni cirugías, pero esto es una condición que establece la ley que hemos derivado. Claro, la ley de donación de sangre. Bien, como personal de la salud, consultarte, ¿qué opinás de distintas alternativas que van tomando en algunos puntos del país? Por ejemplo, Santiago del Estero ayer empezó a testear en la calle el olfato de la gente. ¿Sirve este tipo de medidas? Mirá, yo sé que hay actualmente un protocolo de investigación interesante, digamos, como para valorar una escala. Lo está haciendo la gente del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Clínica, junto con Fundación Huesped, digamos, como para valorar esta escala de pérdida del olfato. No todos los pacientes que tienen COVID tienen pérdida del olfato como síntoma. Primera cosa, con lo cual, si nos guiamos solo por eso, vamos a dejar afuera bastantes pacientes potenciales COVID. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Y dos, que es una situación, digamos, también muy subjetiva. Por ejemplo, mi mamá, que tiene 92 años, perdió el olfato hace, no sé, 10, 15 años, que no tiene olfato prácticamente. Con lo cual también hay situaciones de pérdida del olfato no solamente atribuibles a COVID. Y tercero, que muchas veces la pérdida del olfato y del gusto son síntomas muy precoces en el COVID. Y entonces, si yo hisopara a esa persona porque no tiene olfato, insisto, no sé cómo lo están haciendo en Santiago del Estero, pero si yo hisopara a esa persona que no tiene olfato ni gusto hoy, porque la encontré en la calle hoy, y me dice que hoy perdí el olfato, muy probablemente ese hisopado sería negativo. Y yo le digo, ah, no tenés COVID, listo, chao, te vas, tranquilo, a tu casa. Y no es así, porque esa persona mañana, pasado, en 72 horas, puede sí tener un hisopado positivo y ser contagiante. Elena, yo te saco un segundito, después si querés podemos volver, pero de lo que es estrictamente terapias contra el COVID. ¿Qué estás viendo vos en tu mundo privado en cuanto a números, en cuanto a idea? Observamos esto, por ejemplo, en Argentina bajan algunos números, si bien ayer tuvimos el peor de muertos, bajan algunos números. En el mundo están bajando en países que estaban en situación crítica, por ejemplo Sudáfrica, por ejemplo hasta antes de ayer la India. Y a nosotros nos pasa internamente acá en la provincia de Mendoza que al contrario, se va todo para arriba, estamos como en otra etapa. ¿Qué estás viendo vos así en tu mundo privado, en tus ideas, en tu libretita mental como infectóloga? Me causó ternura lo de mundo privado. Sí, bueno. Me cuesta pensar en un mundo privado no COVID, si te tengo que ser honesta. Pero en este momento, si bien tratamos de mantener la cordura, a ver, nosotros en el hospital, yo trabajo solamente en el ámbito público, en el conurbano bonaerense, en el municipio de San Isidro. Nosotros estamos viendo que los casos no aflojan hoy, pero uno no se puede quedar con una foto del día. Uno tiene que mirar la película de la semana, de los 15 días, que no casualmente, porque es el periodo máximo establecido de incubación. Entonces, si uno mirara la película entera, uno podría decir, bueno, estamos igual, estamos peor, estamos mejor. Nosotros estamos teniendo igual o un poco más de casos, ¿sí? Todos los días, un poquito más, un poquito más, goteo, goteo. Han habido disparadas y explosiones, por así decirlo, por no decir brotes, porque es una enfermedad y estamos en pandemia. Aparición de casos y luego de transmisión comunitaria en las distintas jurisdicciones del país. Incluidos ustedes en Mendoza, desafortunadamente. Ojalá hubieran podido bancarlo todo y aguantar y ser el cordón sanitario nosotros. Y que ustedes en esa provincia maravillosa y en Chapo y en Jujuy y en Chubut no hubieran tenido casos. Pero lamentablemente no es así, no es un virus que se comporte así. Y donde una provincia, fíjense lo que pasó en Jujuy, más claro ejemplo que ese, 100 días sin casos. Estaban a punto de abrir las escuelas y de golpe están atravesando una situación con un sistema de salud prácticamente al borde del colapso. Lo mismo parecía Catamarca, que estaba como en una burbuja y ya también perdieron esa condición. La verdad que es un virus muy cruel. Es muy difícil de manejar, de hecho, más de la mitad de los casos totales que tiene Mendoza se dieron en los días que llevamos de agosto. Y sí, es probable, y es probable que si no ajustan el tema de las medidas de cuidado, y cuando digo ajustar no lo digo solamente desde una condición de el gobierno, el Estado, las autoridades, los colegas, que tengo dos amigas entrañables, colegas allá. O sea, no es solamente por lo que digamos nosotros, o insisto, un Estado que las juega de papá. No, si cada uno de nosotros no ajusta el cuidado, va a ser para peor. Absolutamente. Para peor y mucho, no solamente en Mendoza, lo hablaba con un colega amigo de La Rioja, en fin, Santa Fe, Rosario, que parecía que estaban muy bien. Y golpe, donde te relajaste un poquito, empezabas a tener circulación comunitaria. Esto es así, y en tanto y en cuanto hay circulación comunitaria, hay que cuidarse más que nunca. Y vos me decís, y bueno, pero entonces es que vamos a seguir igual. Verdaderamente, no lo sé, la única, yo soy una optimista y redenta, la única buena noticia es que vamos a tener vacuna. Pero ¿cuándo? En febrero, en marzo, por ahí, podamos indicar y dar simultáneamente la de gripe y la de coronavirus. No sería poco, la verdad, para pensar en un invierno distinto de este. Esperamos la vacuna, pero no perdemos el ojo a los tratamientos por esto mismo, no sabemos cuándo vamos a tener vacuna. A los cuidados primero. Obvio, eso es fundamental, ¿no? Prioritario, la prevención. Y después de eso, bueno, tratando de salvar la mayor cantidad de vidas posibles, ojalá aparezca algún tratamiento. Y obviamente la ansiedad puesta ahí en la vacuna. Elena, muchísimas gracias por este contacto, ha sido un placer. Gracias, igualmente. Saludos a todos. Cuídense, fortalezcamos cada uno desde su lugar en sistema de salud. Si soy médico, trabajando amorosamente. Y si no soy médico, tratando de no adquirir COVID, de que no lo adquiera mi mamá o mi abuelita, eso también es una manera de fortalecer el sistema de salud. Y a partir de allí, cuidarse, no pensar que los hisopados son una vacuna. Ah, yo voy y me hisopo por las dudas. No, por las dudas, cuídate. No te hisopes, ¿sí? Bueno, Elena, muchísimas gracias. Nos encantó tu mensaje final. Así que un abrazo gigante. Gracias, gracias. Cuídense. Hasta luego. Pasaba Elena Ovieta, infectóloga, dando un detalle muy interesante. Más que los tratamientos, más que la vacuna, primero pensé en el otro, pensé en vos y hacé solo lo que tengas que hacer.